Copi Salabiosa, este es el tremendo sabor de los solitarios No sé por qué te marchas, no sé por qué te alejas Te quiero preguntar, qué es lo que hice mal, para que me vayas así Tal vez son mis eros, quizás resentimiento Lo que sí te entregué, y jamás lo negué, fue mi amor verdadero Si me dices por qué te vas, yo te juro que de ti me alejo No sería capaz de insistirte más, yo sé comprender Si me dices por qué te vas, te diría que mucho lo siento No es tan fácil tu adiós, no te guardo rencor Si me toca perder, que te vaya bien Y es verdad que yo no he sido el primero Pero que te amé, ni lo dudes No sé por qué te marchas, no sé por qué te alejas Te quiero preguntar, qué es lo que hice mal, para que me vayas así Tal vez son mis eros, quizás resentimiento Lo que sí te entregué, y jamás lo negué, fue mi amor verdadero Si me dices por qué te vas, yo te juro que de ti me alejo No sería capaz de insistirte más, yo sé comprender Si me dices por qué te vas, te diría que mucho lo siento No es tan fácil tu adiós, no te guardo rencor Si me toca perder, que te vaya bien Que te vaya bien Si me dices por qué te vas